En este vídeo vamos a explicar qué es, cómo se hace y cómo se interpreta una espirometría simple. Etimológicamente, la palabra procede del latín, spirare, soplar, y del griego, metría, medir. Por tanto, es una prueba que mide el volumen de aire que el sujeto está movilizando en cada inspiración y expiración. El procedimiento no es invasivo y permite diagnosticar enfermedades respiratorias, así como evaluar la eficacia de un tratamiento. En el eje de abscisas o eje X tenemos el tiempo en segundos y en el eje de las ordenadas o eje Y el volumen de aire en los pulmones, medido en litros. Empezamos pidiendo al paciente que inspire y expire con normalidad y aparecerá el registro del volumen de aire que entra y sale de los pulmones. A continuación, le pedimos que haga una inspiración profunda y después que expulse todo el aire intentando vaciar los pulmones. Luego puede seguir respirando con normalidad. El volumen de aire que moviliza en cada ciclo de ventilación tranquila es el volumen de ventilación pulmonar o volumen tidal, que suele ser de 0,5 litros. El volumen de aire máximo que puede inspirar es el volumen de reserva inspiratoria, que suele ser alrededor de 3 litros. Y el volumen de aire que expulsa después de una inspiración profunda es el volumen de reserva expiratoria, que es aproximadamente 1 litro. Estos valores se aplican al sujeto estándar en fisiología. Si sumamos el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de ventilación pulmonar, tendremos la capacidad inspiratoria. Si sumamos los tres volúmenes, tendremos la capacidad vital. Hay un volumen de aire que queda siempre dentro de los pulmones tras una expiración forzada, debido a que éstos no están colapsados. Es el volumen residual y no se puede medir por espirometría. Suelen ser 1,2 litros. La capacidad pulmonar total sería la suma de la capacidad vital más el volumen residual. La capacidad vital suele ser de 4 litros y medio, pero depende de las características del paciente. Afectan la edad, peso, talla, género, etnia o si es fumador. En base a estas características, el programa informático calcula la capacidad vital para ese paciente en concreto, es decir, su capacidad vital ideal. Si el resultado de la espirometría indica una capacidad vital igual o superior al 80% de la capacidad vital ideal, el resultado es fisiológico. Ahora vamos a verlo con un ejemplo real. Buenos días. Lo primero que hacemos es anotar los datos del paciente. Se explica la prueba al paciente y se le dan las siguientes instrucciones. Debe sentarse con el tronco erguido. No debe llevar cinturón o corsé sujetador ajustados. No debe haber tomado medicación que afecte a la mecánica ventilatoria en las seis horas anteriores a la prueba. No debe haber fumado ni tomado bebidas con cafeína o similar en las horas previas. Se le advierte de que va a recibir órdenes de forma enérgica. Se coloca una pinza en la nariz para evitar la entrada o salida de aire por ella. Se coloca la boquilla en el espirómetro y a continuación se invita al paciente para que se conecte a ella. Se coloca la boquilla evitando que salga aire por la comisura de los labios. Inspira y expira con normalidad. Muy bien. Tenemos aire volumen tidal o corriente. Ahora en el siguiente ciclo vas a coger todo el aire que puedas. Venga. Coge aire. Más, 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 ¿vale? Y tira, 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 vacía los pulmones. Muy bien. Al finalizar la prueba, el programa nos ofrece los resultados. La capacidad vital ideal para esta paciente, calculada según los parámetros introducidos en el programa, es de 3,76 litros. Ella ha conseguido movilizar en la prueba real 3,58 litros, lo que supone un 95% del valor ideal. Por tanto, el resultado es fisiológico.